Pues chicos, ya tengo el FIFA y si vosotros queréis uno, ya sabéis que no se me olvida, estoy regalando 5 Todavía no he seleccionado ganadores, en este vídeo voy a coger al tercer ganador de los 5 Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito al canal, que es gratis Y poner abajo en los comentarios una red social que utilices para contactar contigo si ganas Y en qué plataforma juegas el FIFA, en qué plataforma quieres el FIFA Bueno, pues si estáis todos suscritos ya al canal, hoy empezamos con un nuevo modo carrera Familia, este año no vamos a esperar nada para jugar al modo carrera porque las plantillas están actualizadas Así que ya tenemos aquí el FIFA de fondo, vamos a empezar el primer episodio ya de nuestro precioso modo carrera Una de las novedades este año en modo carrera y la más grande es que puedes crear tu propio club con tu estadio y demás Así que eso va a estar bastante chulo, vamos a coger carrera de manager y ya haremos también carrera de un jugador Que tiene bastante buena pinta Bueno, cogemos a este y bueno, todo este proceso obviamente no lo tenéis que ver Algunos centímetros más tarde Bueno, pues estáis mirados, más o menos, yo creo que nos parecemos un poco Aquí está la gran novedad ahora, puedes jugar con un club de toda la vida como siempre Coger el Madrid, el PSG, el Barça, el que tú quieras O crear tu propio club, que es lo que vamos a hacer obviamente en este modo carrera Y fijaros todas las opciones que tenemos, ¿vale? El nombre, el apodo, nombre en corto y abreviatura Bueno, ¿el club cómo se va a llamar? Esto es muy importante chicos Ya sabéis que bueno, pues yo tengo a Dux, que es mi equipo de eSports Encima está el Inter de Dux, que es un equipo de fútbol real Pero que no sale en el FIFA todavía Entonces vamos a hacer una cosa, lo voy a llamar Móstoles Mira, se va a llamar, es que Móstoles ya sabéis que lo llevo siempre en el corazón De hecho muchos de vosotros siempre decís, o algunos me decís Mario, cuando estuviste en la Resistencia, hablaste mal de Móstoles Hice una broma, hice una broma de Móstoles Como hubiera hecho una broma de cualquier pueblo de aquí Con las fiestas y tal, en plan de cachondeo Y me dicen que me meto con Móstoles Cuando he nacido en Móstoles, vivo en Móstoles He crecido en Móstoles, adoro Móstoles Me conocéis desde FIFA 14 Que mi club de Ultimate se llama Móstoles Móstoles es mi pasión y mi casa y me encanta O sea, dejaros de tonterías con Móstoles Vale, perdón, ya está Bueno, pues lo dicho, se va a llamar mi equipo Móstoles, espacio, Dux en mayúscula Yo creo que es un bonito nombre Lo malo del apodo, esto realmente es para los comentaristas, yo creo Pero claro, no hay ni Móstoles ni Dux aquí Lo podemos llamar Piamonte Calcio Sporting, Unión, United Nada, pues lo dejamos sin apodo, da igual En nombre corto no me deja poner Móstoles, Dux Me queda hasta la D Vale, en nombre en corto Dux y abreviatura Dux Después de crear tu equipo tienes que decir Donde quieres que juegue, en que liga quieres que juegue Pues lo suyo sería empezar, chicos, este modo carrera en Segunda división de España Pero claro, tenemos que quitar Uno de los equipos que hay aquí Al que quite Me vais a matar Chicos, lo que he hecho es coger Los ascendidos, los que han ascendido A segunda división este año Y por posición, el último que me sale Lo siento para la gente De la Morevieta Que encima es el primer año Creo que están en segunda división Pero aquí por orden No me queda otra Tengo que echar a alguien Ahora te dice que elijas un rival El equipo rival que vas a tener Como somos Móstoles Podríamos coger Fuenlabrada Y podemos En plan por proximidad, ¿no? Por tener un poco ahí de salseo O al Alcorcón Podemos coger el Alcorcón mismo Nuestro rival Y ahora, chicos Procedo a hacer las equipaciones Esto está guapísimo, ¿eh? Podéis crear las equipaciones Poner los colores y todo Bueno, la equipación y el escudo Ahora lo veréis Que yo lo he creado Pero lo que quiero que veáis es esto Lo del creador de estadios Para tu club Puedes coger en un estadio De cualquiera de estos Que están inventados Yo creo que lo suyo Sería empezar con un estadio Que tenga poca capacidad ¿Vale? Por ejemplo este 10.000 aficionados Lo cogemos Le damos al cuadrado Y lo llamamos Ahí está Móstoles El Soto A tomar por culo Ya tenemos nuestro estadio Como veis Muy normalito Muy pequeñito Con muy poco aforo Las gradas las podéis poner Del color que queráis Fíjate Fíjate Qué guapo Incluso colores dobles Salen aquí Vaya movida Como la primera equipación La he hecho negra y roja Lo vamos a poner negro y rojo Y ahí está Los asientos en rojito Y el resto en negro Ah no, no, no Los asientos es aquí Los asientos es ahora ¿Vale? Ahora en rojo Ahora, ahora, ahora Vale, ya tenemos el fondo Negro y rojo Seguimos La acción de campo El césped Pues yo soy muy tradicional ¿No? Cuadro Lo dejamos en cuadrado Bueno, puedes cambiar todo Como quieras Puedes ponerlo muy normal Puedes poner Incluso línea de fútbol americano Pero lo vamos a dejar Con cuadros grandes El color de la línea No vamos a hacer ningún porro De estos Los dejamos en blanco Y podéis cambiar el color Del césped Verde oscuro Uy, el verde oscuro Es muy bonito El verde oscuro este Me mola La red de la portería La forma Podéis ponerlo triangular En plan Tenemos un estadio Con unas porterías así Lo podemos poner triangular Por cambiar Y luego ya veremos Y las mallas Normales O hexagonal Mira, hexagonal Y los colores Pues rojo Rojo y negro Claro Rojo y negro Así Perfecto Y luego el ambiente del estadio También lo podéis modificar Cuando marques un gol Puedes poner todo esto Bueno, esta está bien La típica A ver, que más mola es este, chicos Lo voy a poner No sé si tendrá copy Pero bueno Los cánticos del público Puedes poner del Atleti Pero bueno A ver si encuentro Algunos chulos Esto puede parecer Que dicen Tindax Celta Pues ya está Puedes poner también El himno inicial Pero claro El You Never World Galón Si que tiene copyright Macho El del Atleti Bueno, por lo dicho Ahora veréis las equipaciones Llega el momento De elegir Cómo queremos que sea Nuestro equipo Si sea Pues muy lamentable O Ya Pues con 5 Estrellas En plan Con jugadores de 90 de media 92 Eso tampoco mola Fijaros Porque si vas cambiando De estrellas Te va cambiando El nombre de los jugadores El nombre de los jugadores estos Que al principio Son inventados Que bueno Molaría que saliera Un tal Castolo por ahí Tenemos un Alonso Un Lozano De extremo derecho Aquí La cosa sería Pillar un delantero Que tenga un nombre top Bueno, después de darle Varias veces al triángulo Que puede restaurar Los jugadores He encontrado Un carrizo de delantero De 80 de media Un equipo como veis De 3 estrellas y media No he querido poner Ni 4 Ni 4 y media Ni nada así Que sea muy joven ¿Vale? Un equipo muy joven En presupuesto de traspaso Se puede poner Desde un millón Hasta Mil millones 500 millones 200 millones 100 millones Lo vamos a dejar Vamos a poner Como que Móstoles Ha puesto mucho dinero El equipo ha subido A segunda Ahí del tirón Vamos a poner 50 millones Yo creo que para fichajes Está bien Aunque la primera temporada Yo creo que lo vamos a dejar Sin fichar Ahora claro Si ponemos 50 millones Que no está mal Luego están 10 5 y 1 Vamos a poner Que el éxito Nos pidan mucho Que tenga Bueno máximo De éxito nacional Que eramos En continental Alto Que nos hagamos conocidos Finanzas alto también Difusión de la marca Pues lo máximo Y la cantera Bueno la cantera Lo voy a dejar Bueno todo esto Como siempre Todo activado Salvo los traspasos Quiero que El PSG tenga A Messi Neymar en Mbappé El Madrid tenga El equipo que tiene El Barça tenga El equipo que tiene Por lo menos Este primer mercado Venga pues esto comienza Prepárate para brillar Nueva temporada Con el Móstoles Dux En segunda división Empezamos Bueno ahí está Ahí está Alonso Salimos a rueda de prensa ¡Olé! Ahí tenéis La nueva equipación Que es negra Con cositas rojas Está guapo Bueno Aquí cuanto más Pasta Pues más difícil Será ganar Aunque la dificultad Veo que es igual Vamos a poner 5 billones Por si conseguimos ganar Tenemos ahí al Cádiz Pues ahí está El Móstoles nombra Manager Alonso Con esta equipación Que ahora veréis Las dos equipaciones Que he creado Y empezamos este torneo De verano Del Móstoles Dux Con estos dos grupos Con Bueno con el AZ El Galatasaray A ver que pasa Ostras El equipo inicial Tiene media 80 70 y pico todos Pero mirad el banquillo 60 y pico Son bastante malos Carrizo El delantero Tiene 5 de pierna mala Pero tiene 2 de filigranas Corre 72 Tira 79 Regate 77 Y pico 75 No es muy rápido Vamos a ver Este MI corre 80 Y este corre 82 Todos son diestros Y aquí está Filigranas 4 Pierna mala 5 Y 4 Y 3 Madre mía Para el difusión De la marca Me dicen Que a corto plazo Fiche un jugador Veterano Y consiga racha De 5 victorias Como visitante O sea Van a pedir Objetivos tochos Aquí por ejemplo Ganar el título De segunda división Y en la copa O sea La copa del rey Llegar a octavos En finanzas Quieren que obtengamos 30 30 millones En venta de camisetas Bueno Alberto Cuesta Me da la bienvenida Vale Que tienen 80 de media Los que tengan 80 de media Aquí son las estrellas Un placer conocerte Muchas gracias Tenemos ya nuestro primer partido Contra la Z Pero como es un torneo De estos de verano Tampoco vamos a perder Mucho el tiempo Yo quiero jugar O simular ya Cuando empecemos en liga Vamos a hacer simulación rápida Y nos va a pasar que Hemos ganado 3-2 Verga Vergara ha marcado Calu Que es el extremo Y Guerra Vale Tengo que ir aprendiendo No y Calu otra vez El extremo derecho Tengo que ir aprendiéndome los nombres Bueno Galatasaray Vamos a simularlo también Tienen a Feaguli Algún jugador que podéis conocer Y empate Bueno Una victoria y un empate En principio no está mal Nos queda el último partido Estamos segundo de grupo Podemos pasar fácilmente Espero He tenido que hacer cambios Para este último partido Porque está muy cansado O sea Calu Que es una máquina Le vamos a dejar ahí Y a ver si conseguimos Un empate aunque sea Bueno hemos ganado Navarrete Y Cuesta Nos han dado ya Por pasar 1.200.000 Semifinales contra el Stuttgart Este va a ser un partido complicado Están cansados Pero ganamos Estamos en la final Oye Por pasar a la final 1.600.000 A ver chavales ¿Queréis ver FIFA? ¿Queréis ver gameplay? Ya no Ya que es la final Y ya que es contra el Cádiz Vamos a jugarla Bueno está en dificultad definitiva Es un juego nuevo Permitidme Y dejadme Que a lo mejor me cueste un poco De hecho no he cambiado ni la cámara Pero Calu Calu y Carazo Lo de la parte derecha Está cansado mi equipo Bueno familia Comienza la final del torneo de verano A ver que tal se portan Claro yo no sé ni como juegan Las esquís Bueno Uff van muy lentos Los jugadores Buenísima Buenísima Hay peligro aquí Hay peligro aquí ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Acabamos de meter Ya claro Tengo que conocer a los jugadores ¿Quién es ese? Bueno Aquí tenéis la equipación Toguapa de Adidas Que hemos creado Y empezamos con ese buen charro Tenemos dos jugadores en el medio Con 80 de media Y el delantero con 80 de media El resto pues serán muy normalitos Pero el primer gol Del Móstoles Dux Espectacular Bueno el portero Podría haberla parado El portero la ha costado Ya sabéis que no estamos en nuestro estadio Porque es un torneo veraniego Ahí está Ledesma La toca Pero el balón entra El balón entra Espectacular Y ahí está la celebración Claro Vamos arriba Baumont Jules Baumont No he mirado De qué país Son mis jugadores Pero si coges un equipo Por ejemplo En segunda división de España La mayoría pues son españoles Solo tenéis que ver los nombres Vale Como hemos marcado el minuto 6 Y lo he puesto en dificultad Tan chunga Me da un poco de miedo Así que vamos a ir a simulación Un poquito por aquí Tranquilamente ¿Vale? Vamos a calmarnos Y vamos a ver si el equipo Hasta la primera parte Consigue aguantar Madre Pensaba que era gol Tú Como veis esto sigue tal cual ¿Vale? Podéis poner la simulación esta Volver al campo Volver a la simulación Terminar el partido directamente Si queréis Y no queréis esperar mucho O sea Esto sigue igual que el año pasado Valón buenísimo ¡Oh! Irá para el portero No Estamos a tope Otro córner que rematamos Estamos bien Qué bonito Qué bonito Oye Ledesma está parando ahora ¿Eh? ¿Eh? Joder Son ocasión tras ocasión Cuidado Cádiz Os digo por qué he puesto la simulación Porque digo Igual con un poquito de suerte La máquina marca el segundo Y así estoy yo más tranquilo ¡Oh! ¡Eh! ¡Al palo! Al larguero el Cádiz No sé si es por este partido Pero está habiendo ocasiones Y ocasiones Y ocasiones El año pasado Como que costaba más ver en la simulación Que la máquina atacara ¿Eh? Estamos viendo mucho Mucho juego Vamos a entrar de nuevo al campo A ver el Cádiz Cómo se porta ahora ¡No! ¡Uy! ¡Qué bien! No lo ha controlado Oye lo que no sé chicos Lo tengo que mirar ahora Si yo pongo que no haya fichaje Para no tocar pues los PSG y compañía Yo puedo fichar igualmente O yo tampoco Es una locura la máquina ¿Eh? Porque en verdad Porque los jugadores del Cádiz Son más normalitos Pero si no Como regatea y como toca Tío Como Navarrete Ahí está nuestro delantero Tiene 5 de pierna mala O sea Igual es cojo Pero tirando Tiene que ser bueno ¡Uy! ¡No! ¡Qué parada! Bueno ¡Qué parada! Acaba de hacer mi portero Mira que desmarque ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No! ¡No! Gol del Cádiz Es que Es que juega mucho la máquina Es que juega mucho tío Joder Nos han empatado Estaba solito Estaba solito Y nuestro lateral Que está muy cansado Luego Bueno Ha hecho una bicicleta espectacular Y el portero Como veis Nuevas animaciones Desde aquí se va a ver La cruza Y el portero A ver El portero no es muy bueno El que tengo Ha hecho lo que ha podido Por eso quería que la máquina Marcara un golito Ahí en la simulación Buenísima Joder No tengo pase tío No tengo pase No tengo pase Vacío de jugada Espera No tengo pase tío No tengo No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Venga tú Y ese pase ¡Fuera! ¿Qué hay? Pero ruego penaltis tío No me lo puedo creer Penaltis directamente chicos Penaltis directamente ¡Ay Dios! No me lo puedo creer Empezamos ya así Empezamos ya con penaltis Bueno El primero Para asegurar Bien Venga va el segundo Lo paramos chicos Lo paramos Vale Ahora la máquina No se va a tirar A la izquierda otra vez Perfecto Perfecto 2-0 Sobrino ¿Repetirá o nos quedamos en el medio? Ah Han repetido izquierda Vale repetimos medio Repetimos medio Repetimos medio Vergara Vergara no falla Va el Cádiz Vamos a ver Izquierda derecha Derecha Ahora ¡Claro que sí! Si marcamos Ganamos Vamos ahí Calu Calu no te cambió Y estabas reventado Bueno Ahí va Calu chicos Puede ser el gol de la victoria Calu que va a chutar Ahí va Calu ¡Chuta Calu! Es imbécil Vaya la que te va a caer en el vestuario La que te va a caer en el vestuario ¿Cómo haces un panenca? En el penalti definitivo Estaba clarísimo Bueno no pasa nada Porque la vamos a parar A la izquierda otra vez ¡Y al palo chicos! Al palo delgado Que sale Lo celebra Mira como lo celebra el equipo Sale Salimos a correr ahí A por el portero Impresionante Conseguimos El Móstoles Dux Ganar Bueno Los del Cádiz un poco rayados Ganar este primer torneo Nos llevamos la pasta Con otro 7 ahora Al palo Y salía el portero corriendo Bueno Ha estado bonito ¿no? En tanta de penalti Que así mola también ¡Victoria! Y ahí está el primer trofeo Primer trofeo chicos Tenemos que ir conociendo Nuestros jugadores chicos Tenemos que ir Recordando los nombres Cómo son Quién juega Calu Ya lo tengo calado Por la parte derecha Bueno va nuestro capitán Y levanta el trofeo Sin ningún tipo de problema Ahí está Ganamos el trofeo de verano Oye si hemos ganado nosotros Que no ponga aquí El escudo del Cádiz en grande Que ponga el nuestro ¿no? Pone victoria Y sale el escudo del Cádiz ahí Menos 2 a 0 El Cádiz vence 1-3 en penalti Ay que Bueno esto será un pequeño bug del juego Está claro Un pequeño bug Pero que me den a mí El Dux gana en los penaltis Tras un encuentro dramático Vale vale El Dux gana Y nos habrán dado a nosotros la pasta Correcto Más Hemos ganado 2-200 Más lo que habíamos ganado antes Imagino que llegamos a los 5 millones Que había de premio acumulado Claro lo que yo os decía antes Si yo por ejemplo Quiero fichar a Mbappé Es un ejemplo ¿vale? Kilian Mbappé Si yo he puesto que no haya Mercado de fichaje Se puede 194 millones Kilian Mbappé Si le damos a negociar Ah Se puede Vale nosotros si que podemos negociar Aunque hayamos puesto Que no hay mercado Han cambiado también Las animaciones Imagino de De esto Lo habíamos visto y tal Un poquito Y podemos negociar por Mbappé Esto obviamente Es un porro Porque no vamos a fichar a Mbappé Podemos ofrecer una cantidad Para el traspaso De lo máximo que tenemos 55 Y que nos manden a la mierda Seguirán haciéndolas pa' viento Vamos a aplicar Y enviamos la ofertina Me van a hacer así En plan No queremos A ver que nos dice Tengo la sensación De haber perdido el tiempo No nos hace ninguna Hacer recibir una oferta Tan ridícula por Mbappé Parece bien que no podemos Llegar a un acuerdo Obviamente No el tío Tranquilamente Se pira de la oficina Ahí veis Y ya está Temporada tonta Para el Dux Tras su oferta por Mbappé Temporada tonta Atención Tenemos rueda de prensa Previa Al primer partido De la segunda división Que nos enfrentamos Al Girona Fuera de casa Aunque ya sabéis Que las entrevistas Tampoco afectan mucho Así que a la moral De los jugadores Con que digas cosas buenas Te sirve ¿Ves? Aquí por ejemplo Digo Hay mucha calidad en la plantilla Pues moral Muy feliz Enhorabuena Entre los 50 millones Más los 5 que hemos ganado Tenemos 55 Para un periodo de traspasos No está mal Lo que pasa es que Estamos en segunda Y casi que prefiero No hacer ningún fichaje O mirar nada raro Y esta temporada De dejarla así Empezar la segunda división Intentar hacerla rapidillo Que ya ha empezado Leibar y el Ibiza ganando Y luego Pues ya la segunda temporada Empezar a hacer fichajes Que es lo que mola El modo carrera Intentar jugar en primera Si subimos Y todo eso Dejamos este primer episodio aquí Que es como hemos creado el club Hemos empezado con el torneo de verano Y tal Y ya en el siguiente Empezamos segunda división Avanzamos todo lo que podamos Y me ponéis en los comentarios Que bueno Como queréis que sea el modo carrera Cuanta duración Si jugamos muchos partidos Si jugamos pocos partidos Si simulamos mucho A quien fichamos Porque luego tenemos que jugar Ya en primera Y tenemos que mejorar la plantilla Pero esto Tiene buena pinta Chicos Muchísimos likes Si queréis que suba modo carrera Mañana O pasado mañana Como muy tarde Y suscríbete Para ganar un FIFA 22 Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Bueno Nos vemos en el próximo vídeo No O próximo directo Porque voy a estar en directo 24-7 ahora